Bueno, aquí estoy conversando con Luis y con Miguelina, que nos han dado un testimonio maravilloso, porque yo les pregunto a ustedes mismos, ¿cuántos hombres ustedes creen que existan en el mundo? Pero vamos a limitarnos a nuestro país para no irnos muy lejos. Que sea capaz, por serle fiel a Dios y a su familia, dejar un buen empleo donde gana mucho dinero y dejar unas posibles buenas compañías también. Entonces, en esto, mis amigos, yo lo que quiero es llamarle la atención, porque ustedes se dan cuenta, porque en este programa decimos que Dios es indispensable en el matrimonio, que no vamos a poder sin Dios. No hay manera de que Luis hubiera podido hacer eso si Dios no hubiera estado en su corazón. Es Dios quien lo capacita, quien le da la fuerza para hacer eso. La carne, débil, hubiera sucumbido muy fácilmente, hubiera caído muy fácilmente. Como puedes caer tú, fácilmente. Aún ames a tu esposa, aún ama a tu familia, pero ante la debilidad de la carne en una situación como esa, si Dios no viene a auxiliarte, a estar contigo, abrir tus ojos y darte la capacidad de valorar lo que tú tienes de verdad, vas a caer. Si Dios no está ahí, vas a caer. Y vas a perder el gran tesoro que Dios te ha dado en tu familia. Luego te lamentarás, pero ya será tarde. Ahora es el momento. Y por eso qué bueno que Luis y Miguelina han venido para darnos su testimonio. Yo quiero volver a felicitar a Luis por eso. Entonces yo decía, Miguelina, ante un hombre así, o sea, después de tú haber pasado lo que pasaste con tus amigas y compañeras de trabajo, que te querían convencer de que Luis ya era un hombre infiel. Pero tú te resististe y en lugar de creer eso, oraste, pediste a Dios que no lo abandonara. Luego tú te enteras de esta historia, de cómo él fue tentado, hasta dónde fue y que fue capaz de dejarlo todo por serle fiel a Dios y fiel a ti. Ante tus ojos, ¿cómo ha crecido este hombre? Yo lo he valorado más como persona, como esposo. Y tengo la certeza de que verdaderamente, o sea, nuestros hijos y yo, pues, tenemos un buen significado de lo que significa la familia para él. Porque eso fue una muestra que de verdad fue muy fuerte y él pudo vencerla, gracias a Dios. ¿Conocen sus hijos este testimonio, Luis? Sí, claro que sí. Nosotros le damos gracias a Dios mucho por los hijos que tenemos porque son unos muchachos muy trabajadores, muy dedicados. Inclusive están dentro de la iglesia misma. El varón fue el formador del grupo de los monaguillos en la parroquia. La más pequeña y monaguilla. Ya hay dos que los dos primeros se graduaron. La más pequeña está estudiando medicina. Y gracias a Dios, precisamente esa situación, uno lo ha visto los frutos en ellos. O sea, ese testimonio. Porque si yo no le doy testimonio y ando por ahí, lo más probable es que eso le iba a afectar muchísimo. Claro. Ese tipo de cosas. Y entonces yo iba a pensar, bueno, pero ¿y mi papá qué? Terminan después haciendo lo mismo. Inclusive tienen ya amores, unos muchachos que son inclusive de la misma parroquia. Y hasta monaguillo, el novio de la más pequeña también. O sea, que son muchachos muy entregados a las cosas de la iglesia. Y eso era lo que yo pedí a Dios. Y yo decía, Señor, déjame permanecer en mi parroquia y tener siempre a alguien que sea mi soporte y que me ayude y me anime en eso. Y gracias a Dios, mi esposa ha sido ese soporte. ¿Y qué están haciendo ustedes o hicieron ustedes? Porque ya los hijos de ustedes son bastante adultos. ¿Qué hicieron ustedes desde el momento mismo en que ustedes comienzan a tener sus hijos? ¿Qué hicieron ustedes para formarlos en la fe? ¿Cuál fue el caminar que llevaron? Desde que estaban en la barriga, están en la iglesia. Es verdad. Bueno, sí, te acompañaban aquí. Pero yo desde la pequeña, bueno, el mayor lo bautizaron yo creo que a los siete días, a los siete días. Sí, y a la del medio, a los quince. Y nosotros el padre decían, no, 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 traigan lo que lo vamos a bautizar. Porque nosotros íbamos a la iglesia con ellos. Nunca fueron pretentos para no ir a la iglesia. Ni que los muchachos molestan. No, no. Yo los llevaba, uno se dormía aquí, el otro dormía. Después compramos un coche y entonces los poníamos a dormir en el coche. Pero iban a la iglesia. Iban a la iglesia, aunque están dormiendo, pero iban a la iglesia. Y crecieron, echaron los dientes y todo en la iglesia. Excelente. Ellos han sido de los monaguillos, el varón. Bueno, yo coordino la escuela de formación de laicos. De nuestra parroquia, el varón da clase. Y ahora no puede dar clase en la escuela de laicos porque el trabajo se le impide un poco. Pero la pequeña está de monaguillo, la otra. O sea, todo está en la iglesia incluido. Lo que yo sí, eso siempre ha sido bien recto. Desde pequeño yo le ponía sus reglas. Inclusive por escrito en la puerta de la habitación. Lo primero es, tiene que hacer oración en la mañana, hacer oficio, hacer tal cosa, ayudar a la mamá, estudiar. Todo lo que tenía en casa yo se lo iba poniendo desde pequeña. Pues la mamá, ella es buena. Yo sí, ella es como un poco el fuerte que apretaba la... Luis, en cuanto a los hijos, por ejemplo, que ahora ya están trabajando con ustedes y todo esto. Y que tú te sientes tan orgulloso de ellos. Miguelina y Luis, ¿cuáles hubieran sido los frutos de no haber Dios actuado en ti? De tú haber caído, de tú haber escumbido en aquella situación. ¿Cuál fuera la historia de Luis y Miguelina hoy? Yo creo que sería muy diferente. Tal vez unos muchachos corruptos. Ustedes seguro a lo mejor ya no casados hace mucho tiempo. Y cada cual de ellos por su lado y así. No hubiese sido fácil. O sea, porque eso afecta a los hijos. El reflejo de la relación que lleven los padres afecta a los hijos de alguna manera. ¿Qué tú le dirías, Luis, a las personas que están viendo el programa? Que tienen el deseo, porque todos tenemos el deseo de tener una buena familia, ¿eh? Un buen matrimonio. Yo no creo que haya nadie que su meta sea tener un mal matrimonio. Todos queremos tener un buen matrimonio. Pero el problema es que tenemos que saber por qué camino vamos a buscar eso. Y eso es lo que queremos a través de este programa, enseñarles por dónde es el camino para construir un buen matrimonio y una buena familia. Eso es lo que queremos lograr con este programa, con estos testimonios. ¿Qué tú le dirías a los hombres que están viendo este programa ahora, que tienen la intención de llevar un buen matrimonio, una buena familia, pero que no logran vencer sus debilidades y que no entienden la diferencia que hay entre un matrimonio donde Dios está y un matrimonio donde Dios no está? ¿Qué tú le dirías en breves palabras? En breve palabra, oración. Hay que hacer oración. O sea, yo me he procurado en la vida, así como me he formado profesionalmente, también he hecho muchos cursillos, cursillos prematrimoniales al inicio, después la formación de la pareja a través de la dinámica de pareja. Nosotros siempre estamos metidos en dinámica de pareja, en la actividad, en todo donde quiera que hay actividad de dinámica. En la misma parroquia somos los que hemos coordinado la pastoral familiar en nuestra parroquia. O sea, es eso, la formación primero. Uno tiene que procurar esa formación y hacer oración, hacer oración, oración todos los días. Si usted no puede tener su Biblia, use el rayo de luz, lea la lectura, pero póngase en oración. Dios. Sí, Dios es la base. Porque es que son muchas las cosas que el mundo, la sociedad no quiere llevar por un camino. Y entonces, somos débiles, somos humanos y entonces siempre van a aparecer esas cosas que no quieren. Miguelina, ¿qué tú le dirías a esa señora que está viendo el programa? Que ahora están pasando por lo mismo que tú pasaste. Hay unas compañeras de trabajo o vecinas que le están diciendo, la única que no sabe que el marido tuyo es un sinvergüenza, eres tú. Y están cada día indisponiéndola contra sus maridos. Yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero en el caso de Luis no lo era, no era verdad. Sí. Pero no lo sabemos todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú le dirías a ellas que están pasando por esa situación y que ya se están convenciendo que definitivamente este matrimonio no sirve porque mis amigas me lo vi bendiciendo? ¿Qué tú le dirías a ellas? Lo primero es tener en el matrimonio al Señor como centro, la oración. O sea, orar todos los días, ponerlo en las manos de Dios. Y como yo siempre le decía a él, yo prefiero comer arroz con huevo, pero junto. No un pescado, tú allá y yo aquí. Amén. Sea la unidad. Antes de terminar, yo quiero dar un pequeño testimonio. Nuestra niña del medio, Liliana, nació con un problema congénito y se descubrió casi a los cinco años. Para no largarle la historia, después de tanto estudio, nos recomendaron el doctor Radameo Valles, urológo, que después te dio a ser el padre de ella. Y resultó que cuando nuestro hijo de la cirugía costaba 90 mil pesos. Eso hace como ocho años. En ese caso, fue en el 2000. En ese caso, estábamos sin trabajo los dos. Nos pusimos como dos niños en la escalera a orar, a llorar. Yo llorando primero y después, oramos. Y yo recuerdo que la comunidad, que eso ayuda mucho en mantener en comunidad. Nos dijo, no, 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 eso se va a solucionar, ese dinero va a aparecer. Bueno, se hizo el lío y se buscó el dinero. Resulta que la madrina de nuestro primer hijo, que varón de Luis, ella trabajaba con el... En la compañía de seguro. De seguro. Resultó que ella consiguió todo el dinero y nosotros nos le dieron de alta. Nos reembolsaron todo el dinero después de... A la muchacha, devolvimos tú ese dinero. La cirugía fue que el médico me dijo que eran cuatro horas. Mire, yo sentí una paz. Yo le decía, señor, cuatro horas es mucho. Dame la paz. Y con sinceridad le digo que esas cuatro horas fueron como cuatro minutos. Cuando yo vi que viene el doctor, mira, Miguelina, esto fue un éxito. Yo comencé solamente a llorar, llorar. Y a lavar y bendecir. Y ahora está gordita. Para la gloria de Dios, esa joven tiene 24 años, totalmente saludable. O sea, un testimonio de cómo Dios se manifiesta. Por más difícil que sea la situación, cuando Él está como centro, nos soluciona los problemas. Porque se solucionó de una manera que nosotros no pensábamos que iba a ser tan rápido. Nosotros hemos visto la mano de Dios en todo nuestro matrimonio. En lo económico. En todo. Dios no desampara a su sí. Siempre está bien. Señores, nos tenemos que ir. Pero qué bueno que no dejaste de decir eso, Miguelina. Porque nos convence una vez más y nos aclara una vez más la gran verdad. Cuando Dios está presente en un matrimonio, en una familia, todo es posible. Así es. Así que gracias y felicidades a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Porque ustedes tienen un tesoro tan grande que es la presencia de Dios en ustedes. Que Dios les devuelva en bendición a ustedes y a su familia el bien que han hecho con su testimonio aquí. Y que la gloria sea para Dios. Y que la pareja tenga algo presente. Que vale la pena el matrimonio. Vale la pena luchar. Pero no solo. No solo. Amigos, este ha sido nuestro programa. Qué hermoso testimonio. No tenemos tiempo para más. Que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz. Amén.